Bueno, esta perrita es pequeñita, pequeñita, pesará 4 o 5 kilos. Está llena de cicatrices, de garrapatas, le faltan los dientes, le falta un polmillo y tiene un bultito en una teta. También cuando le tocan las costillas parece como se le doliera, porque tiene toda la carita llena de cicatrices. Comparte chenil con un macho y con una hembra y no tiene problema. Tiene una infección flipante. Y nada, super buena. Así tipo Jack Russell, como Pancho en el anuncio.